Jocelyn, ¿cómo te sientes esta noche? Estoy muy feliz porque ya estoy libre. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Sí, que te hayan puesto en libertad y hayan llegado tus abogados a una cuerda. Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que soy muy agradecida con todos, que me apoyaron. Sí. Y que sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge ir a mi casa. Ya tenías muchos anhelos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarme. Sí. Bye. Gracias.